La Unidad de Inteligencia Financiera presentará denuncias sin miramientos en contra de todos los funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción durante la gestión del expresidente Enrique Peña Nieto, advirtió el titular de la dependencia, Santiago Nieto Castillo. De acuerdo a las órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, también harán públicos los señalamientos en cuanto se le haya dado. Vista a la Fiscalía General de la República, lo que me ha planteado el presidente de la República es que se presenten todas las denuncias, involucren a quien involucren, y eso incluye personajes de la administración anterior, también ha tenido que esto se haga público, hasta el momento con las autoridades competentes, que sería la Fiscalía General de la República o En su caso, los órganos jurisdiccionales se pronuncien, dijo antes de entrar a una reunión privada con López Obrador. Cabe señalar que hoy, la exsecretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, dijo que presentará las pruebas legales que la deslindan de una supuesta complicidad con el desvío de 156.000 millones de dólares en la Universidad de Hidalgo. Por parte de 20 cuentas provenientes de Suiza, según circuló en una columna periodística. No obstante, el director de la UIF dijo que continúan las investigaciones por el caso y hay más universidades involucradas. Nieto Castillo confirmó que hasta ahora han presentado 30 denuncias relacionadas al lavado de dinero, robo de hidrocarburos, corrupción política y delincuencia organizada. En los próximos días o durante el informe de los primeros 100 días de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará la Estrategia para combatir la defraudación fiscal y las operaciones simuladas, mediante la facturación falsa, el lunes va a presentar el presidente Andrés Manuel López Obrador Por los resultados de los primeros 100 días de gobierno y bueno, se van a anunciar en el transcurso de la semana, me imagino que el de la estrategia en contra de la facturación y operaciones simuladas y de los problemas de lavado de dinero, relacionado con la defraudación fiscal, estamos trabajando en dos modelos de riesgo. Adelantó, señaló que, con el cruce de las bases de datos del mecanismo, han llegado a detectar hasta 50 casos relacionados con esos delitos, sobre todo en el sector salud del que se informará en los próximos días. El modelo de riesgo nos permite detectar más o menos 50, los casos con mayor incidencia, de acuerdo con los indicadores del propio Modelo, estos son casos relacionados con el sector salud comentó